Satisfecho estás, tus ojos verán la luz al llegar, que a lo lejos brillará Ya después de lamentar las derrotas de una vez, nuestras emociones verás luchando A lo lejos una luz, en la oscuridad sin fin, el grito de los que siguen creyendo Hey, vamos, hey, grita, debes tomar medidas Hey, vamos, tú vas a ser alguien, camino al éxodo Todos estos sueños van más alto, haremos que el fuego no decaiga Ya no escucharemos más mentiras, nos divertiremos Tu momento será hasta el final Cada vez más alto llegaremos, nuestros corazones abriremos Mantengamos los tiempos de cambio, no debes rendirte Vamos a escapar del dolor otra vez, gritando por mi corazón Todos estos sueños van más alto, haremos que el fuego no decaiga Ya no escucharemos más mentiras, nos divertiremos Tu momento será hasta el final Cada vez más alto llegaremos, no debes rendirte